Esta es una de las cosas que yo espero que algún momento vayan a regresar al mercado de las guitarras y es esta zapata de aquí, este tope de aquí. Hoy en día pocas guitarras lo traen y lo que hacen es hacer más fuerte el cabezal en caso de una caída.